El presidente de Colombia, Iván Duque, confirmó que el helicóptero en el que viajaba fue impactado por disparos cuando se disponía a aterrizar en la ciudad de Cúcuta, un hecho que calificó de atentado cobarde del que salió ileso al igual que los demás miembros de su comitiva. Tanto el dispositivo aéreo como la capacidad de la aeronave evitaron que ocurriera algo letal. Lo cierto es que es un atentado cobarde, donde se ven impactos de bala a la aeronave presidencial. El presidente detalló que en la aeronave también viajaban los ministros de Defensa, Diego Molano, y del Interior, Daniel Palacios, además del gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano. Una vez más, reiteramos que como gobierno no vamos a desfallecer un solo minuto, un solo día en la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo y contra los organismos de criminalidad organizada que operan en el país. El presidente estuvo en Sardinata, donde presentó avances del programa Paz con Legalidad, relacionado con la implementación del acuerdo firmado en noviembre de 2016 con la guerrilla de las FARC. En la convulsa región del Catatumbo tienen presencia la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN, un reducto del Ejército Popular de Liberación EPL, considerado por el gobierno como una banda criminal. También disidentes de la extinta guerrilla de las FARC y grupos narcotraficantes que se enfrentan por el control territorial.